Desde muy chica trabajo, sí creo mucho en mis viejos. Hay algo que por lo menos me enseñaron mucho y es, siempre me decían, para, bajá, bajá, ¿sabés? Bajá. Estás acá, somos como todos los demás. Porque cuando era chica, empezaron a trabajar desde los 8 años. Era fácil sentirse. Era muy fácil volar con la cabeza y, ¿sabés qué? Mirá, yo estoy en la televisión, hago esto. Y de repente me veían mis viejos y me bajaban a cada rato. Entonces, para mí, algo fundamental... ¿Ellos te mandaron? No, no, nunca me mandaron a ningún lado. ¿Vos le pediste y ellos accedieron? Yo ya era una pesada desde chica. Desde chica la imitaba a Mirta, que un día se lo hice, creo que a Mirta no le gustó. No le gustó nada. A Rafaela Carrá, que para mí era como la, ¿entendés? La número uno y que la amaba. Yo era la que producía, la que dirigía. La actriz principal, entonces, hacía todo, ¿no? Y venían amigos de mi hermana, mis amiguitos, y después venían los papás. Entonces, yo armaba en el living, en Parque Patricio, que siguen viviendo mis viejos todavía, armaba todo y tenían que bancarse el espectáculo. Un show entero, claro. No había otra que llevar. Después sí, tuve una crisis más adelante, donde el tipo 14, una cosa así, no sabía bien si quería seguir haciendo eso o otro. Fue como todo muy precoz. Vemos que la crisis se decidió por el sí. Sí. Seguí está haciendo eso. Duró un año. Vale, vale, vale. Vale, vale.